bueno aquí estáis viendo cómo se despierta mi gato y este día fue muy especial logré la última fuente que me faltaba para la investigación está bienvenidos un día más al canal si no me conoces yo soy francesca italici y estoy encantado de tenerte por aquí hoy vamos a ver una obra de falsa atribución es una obra que está fechada en 1822 pero que cayó completamente en el olvido desde 1822 hasta ahora es decir hasta el año 2022 han pasado 200 años pero nadie ha quitado esa falsa atribución porque porque no se investiga la obra como cae en el olvido nadie la toca es decir nadie lo ha cambiado por eso lo vamos a hacer por primera vez hoy en este canal como siempre voy a dejar toda la bibliografía y todo en la cajita de información aquí abajo la obra de la discordia de hoy está incluida dentro de una colección de 36 piezas una colección de enigmas musicales es decir un juego de palabras de contexto misterioso lo que hace aquí el autor es poner su música a varios enigmas famosos en la época hay que mencionar en primer lugar que el enigma ha sufrido variaciones de texto esto pasa mucho con obras antiguas es decir es normal vale ha sufrido variaciones de texto como cualquier otro enigma quién es el autor augustus fue un compositor alemán nacido alrededor del año 1779 fue un prodigio musical como muchos niños alemanes de su tiempo fue a una escuela de canto y posteriormente desarrolló su carrera musical de forma externa con otros maestros luego durante una etapa de su vida se estableció en inglaterra y allí fue cuando ya empezó a trabajar verdaderamente en encargos musicales allí trabajó en muchas obras vocales y también instrumentales era muy buen músico muy buen compositor y hacía muy buenos encargos augustus recibía elogios constantes por su trabajo o sea la gente lo apreciaba lo admiraba eran conscientes del gran talento que tenía una vez visto el contexto de este compositor vamos a la cuestión concreta de la obra vamos a empezar por la editorial que tuvo bastante relevancia en su época esta editorial británica estuvo en activo desde 1776 hasta 1837 estas 36 piecitas están arregladas tanto para arpa como para piano también hay que mencionar la dedicatoria esta colección está dedicada en su totalidad a las damas de gran bretaña y todo ello queda fechado el 1 de noviembre de 1822 por augustus augustus plantea esta colección de 36 piezas para amenizar un poco esa dura y larga estación del invierno a continuación y de manera muy muy resumida te da un paso por la historia del enigma y de las adivinanzas tanto augustus como el editorial utilizan indistintamente los términos enigma y adivinanza y por último se cita que se ha hecho una selección de los mejores enigmas adaptados a la música de melodías populares tanto para el arpa como para el piano hasta ahí todo bien el problema viene con la primera obra que vamos a ver aquí en la colección nos centraremos posteriormente en otras piezas de esta colección pero ahora vamos a irnos a lo primerito que sale aquí como que el texto de los enigmas de la colección son de esos autores y en primer lugar te ponen a lord byron quien fue lord byron es un símbolo del romanticismo tenía sus cosas muy excéntricas pero era un gran poeta entonces aquí pone que lord byron sale como primer autor porque se creía en esa época para 1822 que el texto que vais a ver aquí en esta obra era de lord byron y cosa que no es aquí la letra no pertenece a lord byron como hemos dicho aquí sale lord byron encima lo ponen como primero porque lo ponen como el primer texto porque tenía tirón comercial o sea lord byron era uno de los grandes entonces poner aquí a lord byron en primer lugar daba rentabilidad pero es que además en esa época para 1822 se seguía creyendo que lord byron era el autor de lo que vamos a ver ahora y aquí lo pone muy claro bailor byron aquí nos dice que el autor es lord byron y luego podemos ver abajo como era típico en aquella época era muy típico ver esto de manera formal lo de humildemente inscrita a x persona a alguien aquí el problema no es a quién va dirigido sino quién es el autor porque el autor no es lord byron la autora real es catherine fanshaw que dijiste catherine fanshaw una poetisa inglesa que nació en 1765 y murió en 1834 sus poemas abordan diferentes temas desde sociales hasta románticos la mayoría de su obra se publicó de manera póstuma y ahí viene el problema para enero de 1853 muchos ya ponían a catherine como la verdadera autora del enigma pero aún así se seguía también viendo a lord byron como autor porque podemos ver aquí en fecha de 1853 que sale esta publicación como no conocían a catherine no habían oído jamás hablar de ellas ni se plantearon que no era lord byron el autor del enigma porque es que algunos ni la conocían ellos argumentan que se enteraron de que catherine era la verdadera autora porque leyeron un artículo de una escritora que había dicho que catherine era la verdadera autora de este enigma si no llega a ser por eso estas personas pues no se hubiesen enterado de que catherine era la verdadera autora pero desgraciadamente esa falsa atribución siguió vigente y hoy en día también en menor medida para la gente de letras pero para lo que es los músicos en esta obra jamás se ha cambiado esa falsa atribución es una locura si pasa con muchísimas obras es un problema o sea si tú estás haciendo algo y no está bien atribuido es un problema para el patrimonio entonces no sólo es eso nadie se ha parado a pensar que esta falsa atribución tiene que acabar esta obra está en dominio público está en un registro pero no lo tiene bien atribuido entonces yo por mi parte ya he contactado con ellos para poner esta publicación como se debe se agradece que la obra está en el olvido porque así esta falsa atribución no se expande tanto la obra tienen que empastar muy bien en cuanto a la música y el texto el enigma sobre la letra h es decir que la solución del enigma será la letra h durante todo el enigma te está dando pistas de cuál es su solución su solución es la letra h en el enigma cada dos por tres hay palabras que contienen la letra h y esa la solución la letra h me he basado en la edición de 1828 para que veáis que todavía en 1828 se seguía atribuyendo esto a lord byron por supuesto hay que entenderla primero en inglés pero lo que vamos a hacer es simplemente ponerlo en español también unido al análisis musical para no hacerlo pesado hay que decir que utiliza contracciones que significa esto que se unen dos o más palabras para formar una sola vamos a desgranar la obra por secciones y esas secciones siempre van a ir acompañadas de texto la primera sección contiene 32 compases más su anacruza esos 32 compases se pueden dividir en 16 más 16 los 16 primeros compases se pueden ver como dos fragmentos con 8 compases cada uno vamos a ver ahora con más detenimiento todo esto vamos a empezar con los 8 primeros compases 8 compases dividido en 4 más 4 recordemos que la anacruza no se cuenta porque es un compás incompleto y a su vez cada dos líneas del enigma equivale a 8 compases algunos enigmas a lo largo de la historia han sufrido variaciones en palabras y aquí esto se puede ver no va a corresponder exactamente aunque sí en el mismo contexto por lo tanto no es algo grave fue susurrado en el cielo fue murmurado en el infierno y el eco captó atrapó débilmente el sonido mientras caía ahora veremos cómo augustus quería transformar esa seriedad de texto a otro contraste musical nos encontramos ante una anacruza nos faltan tiempos en ese compás es un compás incompleto por lo tanto es una anacruza esto no es casualidad augustus quiere generar en el oyente un anuncio de algo que está por verse es un recurso que utiliza para crear expectación vamos a la tonalidad tenemos tres bemoles lo cual puede indicar que la obra esté en mi bemol mayor o en su relativo do menor él quiere hacer como que rompa el texto con la música pero a la vez empaste él ve el texto como algo más misterioso que lo que quiere hacer en la música por lo tanto basará la música en el modo mayor quiere hacer un empaste con una música en un tono más juguetón más esquercho que el propio texto ahora voy a tocar lo que es este fragmento esa anacruza anterior aunque sea como una mera expectación para lo que viene luego te lo van a indicar de una manera afable no va a resultar chocante vamos ahora al tipo de composición está basada en el área española y húngara tenemos asociado básicamente como área a una composición musical caracterizada por ser muy melodiosa y escrita para un cantante pero realmente hay mucho más trasfondo del que ahora no voy a hablar por tiempo pero este concepto mini de área es el que vamos a utilizar para basarnos en esta pieza augustus va a utilizar de forma básica los recursos del área española y húngara y sobre todo porque nos había indicado antes que se iba a basar en melodías populares está muy bien utilizar el área para ese fin la verdad nos vamos a encontrar por ejemplo con un ritmo constante vamos a tener una melodía muy predecible pero muy eficaz las sílabas encajan perfectamente con las figuras es muy intuitivo todo esto y facilita la vida al estudiante armónicamente augustus es de los que prefiere los grados tonales para basar los recursos del material en los confines de la tierra se permitía descansar y en las profundidades del océano la presencia confesar al igual que antes volvemos a tener ocho compases divididos en 4 más 4 más su anacrusa la única variación aquí notable es la anacrusa que antes teníamos en forma negra total y ahora tenemos el mismo tiempo de negra pero partido en dos corcheas ahora vamos a los otros 16 compases de la sección antes he hecho fragmentos separados de ocho compases para que lo tuvieses en cuenta detenidamente ahora ya vamos a ir directamente a 16 compases seguidos todo del tirón se encontrará en la esfera cuando se parta en dos será visto en el relámpago y oído en el bueno se le asignó al hombre en su primer aliento asiste a su nacimiento y lo espera en la muerte aquí finaliza esa sección recapitulando el material que sale antes de la sección de la antes pero de una forma cíclica a esas alturas se puede ver perfectamente lo que explicado antes del contraste entre el texto y lo que percibe augustus con su música él percibe todo de una forma más jovial que el texto en sí la segunda sección también consta de 32 compases más anacrusa aquí se seguirá viendo la misma característica en los compases fragmentos de 16 compases que a su vez se fragmentan igual, exactamente igual, que en la primera sección. En esta nueva sección se hará evidente el uso del modo cantabile del área. Para ponerlo un poquito más interesante, vamos a seguir la letra en la segunda sección de la partitura y veréis cómo cambia la letra. Tanto es que cambia porque lo que recita el hombre no corresponde a la letra total, ni de la publicación de 1828, ni la de 1853, ni la de la partitura totalmente, ya lo veréis. Pero aún así el contexto es el mismo. La versión que está recitando este hombre también lo tendréis en la cajita de información. Preside su felicidad, honor y salud. Es el pilar de su casa y el fin de su riqueza. En los montones del avaro se atesora con cuidado, pero es seguro que la perderá el heredero pródigo. Comienza cada esperanza, todo deseo debe atarlo. Reza con el ermitaño, con los monarcas se corona. Sin ella el soldado, el marinero puede vagar, pero hay del miserable que lo expulsa de casa. La tercera sección de la partitura La tercera sección que vamos a ver ahora contiene 24 compases, más su anacruza. Es una reexposición básicamente de todo el material acontecido ya en la primera sección. Contiene tres fragmentos de ocho compases, cada uno, más su anacruza. En los susurros de la conciencia es seguro que se encuentra. Ni aun en el torbellino de la pasión se ahoga. Ablandará el corazón, pero aunque sordo al oído, lo hará escucharse. Pero, en fin, déjalo reposar como una flor delicada. Oh, respíralo suavemente. Muere en una hora. Voy a dar unos truquitos para poder interpretar de la mejor manera esta pieza. Hay que ver todos los elementos que tenga y que no tenga la partitura. Es decir, los calderones habrá que hacerlos, pero luego, por ejemplo, hay unos retardandos que no te pone, pero hay que hacerlos. Entonces, de esto ya he tratado en varios vídeos sobre la naturalidad del sonido o, por ejemplo, lo que no está, pero lo que hay que hacer. En este caso, no es el compositor, sino que tampoco los editores ponían absolutamente todo. Entonces, hay cosas que se debe de hacer que no va a venir dentro de la partitura, pero hay que hacerlo. Y eso es algo muy común en la música, que muchas veces no te lo pone, pero está. De esto ya he hablado en otros vídeos, así que no me voy a centrar mucho. Hay pasajes que yo he puesto, por ejemplo, algún picado concreto porque se puede hacer. Entonces, pues ha sido un proceso de investigación, de rescate de obra, obviamente, y de divulgación bastante extenso, pero me alegro que estéis conmigo hoy compartiendo este proceso y espero que os guste la obra y la puedas incluir en tu repertorio. Espero que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un abrazo pianístico. ¡Suscríbete al canal!